La cita electoral, sí, sí, la cita electoral, ¿no? Más que nunca. Cintia Otrera es periodista tucumana, ha tenido la gentileza de atendernos en el medio de una jornada seguramente muy intensa por la cita electoral. Hola Cintia, mi nombre es Martín Varela, te saludo desde Canal 13 de Corrientes y LT7, ¿cómo te va? Compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Jornada fría acá en la provincia de Tucumán. Acá también, acá también. Sí, bajó la temperatura de repente, aunque estaba previsto, estaba pronosticado 10 grados en estos momentos, pero me parece que la situación térmica debe ser un poquito más baja. De todas formas, las demoras que hubo esta mañana para comenzar las elecciones en varias escuelas de la provincia, le puso calor, puso algunas peleas en algunas escuelas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede siempre, gente que va muy temprano, que quiere votar temprano por X motivo, tiene que trabajar, quiere votar y ya quedarse tranquilo en su casa, llegaron temprano y no estaban conformadas las mesas, no había fiscales, no había presidentes, algunas escuelas cerradas. A partir de las 9 y 10 aproximadamente se fue normalizando en algunas escuelas. Ya, ahora, a las 10.48, ya ha votado el candidato a gobernador, estamos hablando del actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, realizó su voto en la escuela de Trancas, donde él tiene su domicilio. Pero, tranquilo, dijo, esperamos a que sea una verdadera fiesta de la democracia. En estos momentos le están metiendo su voto, perdón, ya no es candidato, el conductor del Partido Justicialista de la provincia de Tucumán, hablamos del actual gobernador Juan Manzur, y estamos esperando, porque por esta demora que hubo en la apertura de las escuelas, se modificó el horario de votación del candidato a vicegobernador de la provincia, estamos hablando del actual ministro del Interior, Miguel Acevedo. Así que las figuras más importantes que tienen que ver con el oficialismo, ya todos por lo menos han emitido sus votos. Desde la oposición ya ha votado el candidato a vicegobernador, estamos hablando del actual intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y el candidato a gobernador, junto con el cambio de Roberto Sánchez, del ex piloto, todavía no han emitido su voto, dicen que aproximadamente 11 de la mañana. Así está el panorama, con frío, mucha gente votando, muchas escuelas que todavía están tratando de arrancar, poco movimiento en las calles, lo que sí estamos sin taxis. Hay muchas personas, muchos oyentes, mucha gente que está yendo a votar, nos comentaba que estaba muy difícil conseguir un taxi. ¿Por qué? Bueno, porque están trabajando. Sí, sí. Con todos afectados a la maquinaria electoral, ¿no, Cintia? Buen día, te saluda Diego Romero. Y sí, porque, ¿cómo te lo digo? Y sí, porque te imaginas que es una buena oportunidad para hacer plata extra, ¿no? Sí, seguro, seguro. Cintia, ayer he escuchado a un colega tuyo a la noche decir que en algo se ponían de acuerdo el oficialismo y la oposición, en pensar que el presentismo va a superar el 82%, ¿puede ser? Sí, bueno, eso está llamando la atención, porque en Tucumán siempre hay mucha gente que vota, pero hoy llamó particularmente la atención esto, que mucha gente fue muy temprano a votar y se encuentran con que las escuelas estaban cerradas, con que no estaban conformadas la mesa. Me parece que tiene que ver con un poco de esta ansiedad que tuvimos después de la postergación del 14 de mayo. Y entonces, bueno, le gusta votar, le gusta. Y por más que le niega, obviamente, de todo lo que pasa en la provincia, pero le gusta participar. Entonces, sí, evidentemente va a ser alta el porcentaje de personas que van a ir a votar. Ajá, le decimos a los correntinos que por ahí piensan que votar es sencillo en Tucumán por una cuestión geográfica de ser una provincia pequeña, que es una provincia con muchos votantes, con mucha población. Sí, muchísima, muchísima gente. Y como te decía esto, me parece que hay que sumarles a los chicos más jóvenes que van a emitir su primer voto, que también están con muchísimas expectativas. Hay muchos que fueron a diferentes charlas para saber... Bueno, también tienen un poco de desconocimiento porque alguno quería votar a Mila y no, pero bueno, acá no se lo pone en su cuerpo porque no se consula. Pero había que explicarles, pero con muchas ganas de participar de los comicios, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos la ley de acoples, que es un poco conflictivo encontrar, localizar cuál es el voto que vos querés. Por eso es también que están recomendando que ya vayan con un poco el voto armado si es que vas a cortar boletos, sino que vayas con tu voto ya directamente, que lo tengas vos para no demorarte adentro. Eso es lo que les decían, por ejemplo, en algunas charlas que tuve la posibilidad de presenciar en algunas escuelas a los chicos cuando les enseñaba cómo tenían que votar. Cintia, hoy mencionabas que el acto electoral, las elecciones, arrancaron un poquito tarde. ¿Es una cuestión de ansiedad o hubo algún problema operativo? No, no, cuestión de problema operativo. En realidad no estaban conformadas las mesas. En la mayoría de las mesas que estuvimos relevando, estuvimos chequeando, algunas quejas fueron, estaban los presidentes de mesas pero no les entregaron las urnas. En otras no estaban, no habrían abierto la escuela porque el presidente de mesa no tenía todavía la mesa completa para poder habilitarla. Entonces no abrían justamente porque no estaban todavía todo listo para que se abra. Y en otros lugares la gendarmería no les permitía abrir porque también no había quien vaya a las diferentes mesas. Después se fue normalizando, casi una hora de retraso. Te digo que nueve y diez, nueve y cuarto ya se normalizó. Un poco remolones las autoridades de mesa entonces. Exactamente, sí, parece que sí. A pesar de que también fue mucha la gente que fue a los diferentes lugares donde se hacía la capacitación, ¿no? Pero esa fue puntualmente la demora. No hubo otra cosa que haya justificado esta demora. Simplemente la cantidad y la gente que fue muy temprano, ¿no? A pesar de que hace frío, a las ocho de la mañana ya te mandaban fotos de diferentes filas largas en las escuelas porque la gente quería votar. Te pregunto, la última, ya no tiene que ver tanto con lo electoral. ¿Ayer tuvieron también un día caluroso como Can Corrientes o tuvieron ya un día frío ayer? No, ayer hizo calor. Ayer hizo calor acá. Estaba lindo. Obviamente que después de las seis de la tarde empieza a bajar un poco la temperatura, pero no, estaba bastante linda la jornada de ayer. Aunque ya sabíamos que hoy iba a bajar la temperatura. Está nublado, está un día para nada lindo para salir a pedalear como hacemos con mi amigo Juan. Bueno, bueno, te mando un gran abrazo, Cintia. Te agradezco los minutos que nos entregaste. Besos enormes, compañero. Que tengan lindas jornadas. Suerte. Cintia Autreira de Tucumán brindándonos un panorama para que ustedes se den una idea en superficie.